Mundo Curioso En Egipto y Roma, los comandantes militares se pintaban las uñas de rojo antes de la guerra. Mundo Curioso Los gatos pueden producir más de 100 sonidos con la voz, mientras que los perros no superan los 10. Mundo Curioso La palabra zombie es de origen haitiano, significa cadáver resucitado por medio de la brujería y tiene su origen en el vudú. Mundo Curioso La lengua de la ballena adulta llega a pesar 4 toneladas. Mundo Curioso Generalmente, las mujeres consideran más atractivo a un hombre cuando él está en una relación o simplemente se encuentra acompañado de una mujer. Mundo Curioso